Hola chicos, problema de repartos proporcionales, el 19. En 18 gramos de agua hay 16 gramos de oxígeno y 2 de hidrógeno, dada la fórmula del agua, H2O. El hidrógeno es 1, como son 2 átomos por 2, y el de oxígeno que tiene 16. Entonces 16 y 2 serían 18, y esa es la proporción de los distintos componentes, de los distintos elementos en la molécula de agua. Bien, pues no dice ni más ni menos, dice, ¿cuántos gramos de oxígeno e hidrógeno entran en un litro de agua? Un litro de agua que tú sabes que posee tensidad 1, un litro es un kilo, es decir, mil gramos. Este problema perfectamente puede estar puesto en química, pero en química las consideraciones que deberíamos hacer son, por cierto, bastante más complicadas, porque hay que tener en cuenta más factores que si los moles, etcétera, etcétera. Cosa que aquí no, aquí lo cogemos con la simplicidad de un reparto proporcional y decimos, pues hay que repartir proporcionalmente mil, ¿a qué números? Al 16 y al 2. Y tendríamos la suma de los dos, que ya nos lo han dicho antes, es decir, 2 y 16 son 18, y ahora dividiríamos los mil gramos entre 18 para saber esa unidad de cupo que luego hay que multiplicar por cada uno. Y al dividir 10 entre 18, por supuesto, hay que coger tres cifras, a 5, vamos a ver, por 8, 40, 40, 0, 4, 5, 1, 5 y 4, 9, a 10, 1. Va a salir periódica, mira, 100 entre 18 otra vez a 5, 5 por 8, 40, 0, 1, bajaríamos decimal, 5, bueno, vamos a poner dos decimales para que salga con cierta exactitud, para no cometer el error más grande. Y ahora, esta parte era solo cuestión de multiplicar por los números directrices, que aquí han sido 16 y 2. Multiplicamos, 55, 55, 55, por 16, para el oxígeno, y nos da 888,8. De oxígeno, vamos a ponerlo así, habría en un litro de agua, 888,8 gramos. Y de hidrógeno, lo ponemos con el 2, porque ya sabes que la molécula está compuesta de dos átomos y todo eso. Y sería 55,55, por 2, que serán los 110, 111, 105 y pico, ¿no? A ver, 55,55, por 2, pues los 111, con 1. Para que sea exacto y corregir de alguna manera el error, que consistiría en que la suma de las partes tiene que ser igual a los 1.000 repartidos, pues tendríamos que hacer una acomodación de los decimales. Por supuesto, si digo 1,8,9, ahí va a faltar una centésima. Entonces, esa centésima, lo mejor que podríamos hacer para disminuirla, o sea, para embeberla, sería, pues, aplicar aquí otro 8 y aplicar aquí otro 1. Y entonces ya el error ya no sería de una centésima, sino de una... Bueno, ya no sería de una décima, sino que sería de una centésima, que es un error menor. Y si pusiéramos otro 8 y otro 1, pues entonces el error sería todavía par menor, sería de una milésima, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya podemos dar esto como soluciones bastante buenas para este tipo de problemas. ¿Eh? Venga, hasta luego.